¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mamá ¿dónde está mi papá? Tengo miedo de que le haya pasado algo malo a mi papá ¿Le dices tú a mi amor raro? Ella solamente lo extraña ¡Tienes que tener fe! ¿Qué fue lo que te dio esa mujer? Él está aquí ¿Qué fue lo que te dio esa mujer?